¡GORROCOPTERO! 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 ¡Oh! 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 Anda, Doraemon, cuéntame alguna historia divertida. ¿Tan temprano y ya estás así? Es que hoy será un día muy aburrido. Quiero reírme a carcajadas. Venga, Doraemon, cuéntame algo divertido. No se me ocurre nada. ¡Oh, qué muermo eres, Doraemon! ¡Ay, no tienes arreglo! Si tienes tantas ganas de reír, podrías usar esto. ¡El audífono de la risa! Póntelo en una oreja y cualquier cosa que oigas te parecerá graciosa. ¿Sí? ¿Me lo tengo que poner en la oreja? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, que cómo estoy, dice! ¿Qué gracioso es eso? ¡Ay, que sí es gracioso! ¡Espectacular! ¡Ay, qué divertido! Reír es algo estupendo. Me lo dejaré puesto un poco más. ¿Novita? Hoy es la visita a la clase, no me avergüences. ¡Es verdad! ¡Hoy es el día de la visita! ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? Aplícate bien, ¿vale? Sí, sí, ya lo sé, ya. ¡No tiene ninguna gracia! ¡Ay, no sigas, no sigas! ¡Me hace tanta gracia que no puedo respirar! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Qué te pasa, Jaiko? Pues, el pez que tenía se ha muerto. ¿Por qué te rías que insensible eres, Novita? ¡No, no es lo que piensas, Jaiko! ¡Es porque llevo esto! ¡Se me ha metido y no lo puedo sacar! ¡Eh, Novita! ¡Ay, qué golpe! ¡Menudo golpe! Oye, ¿tanta gracia te hacen las desgracias ajenas? ¡No hables, por favor! ¡Oye, tú! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ay, no sigas! ¡Novita! ¡Novita! ¡Pero qué daño! ¡No sale! ¿Qué voy a hacer? Es que hace tiempo tengo que pintar todo el... ¡Ya, ya, ya, sí! ¡No puedo coger eso! ¡Qué mal va a empezar la visita a clase! ¡Cómo no me lo quiten seguida! ¡Es mamá! Mira, ahí está el profesor. Bien, buenos días a todos. ¡Buenos días! No debo reírme, no debo reírme. ¡Saludo! ¡Con qué saludar! ¡Sietos! Voy a pasar lista. ¿Pasar lista? ¡Basta ya! ¡A ida! ¡Presente! ¡Y Novel! ¡Presente! ¡Buena! ¡Presente! ¡Goda! ¡Presente! ¡Ha dicho Goda! ¿Qué te hace tanta gracia, Novita? ¡Nada! ¡Nada! ¡No es nada! ¿Estás bien? A ver... ¡Honekou! ¡Honekoua! ¡Presente! ¡Honekoua! ¡Pero que pasa! ¡No lo sé! ¡Nobi! ¡Nobi! ¡Ha dicho Novi! Bien, empezaremos la clase de matemáticas Abrid el libro por la página 51 Estudiaremos las fracciones ¡Fracciones! A ver, 35 décimos es igual a... Oye, escucha, novita Se puede saber qué te pasa ¡No nos sigáis! ¡No habléis! Novita, si estás tan alegre supongo que sabrás resolver el problema, ¿no? No, no, no Muy bien, sal a la pizarra y resuélvelo ¿Usted es la madre de Nov, ¿verdad? Sí, sí que lo soy ¡Diez de denominador! ¡Y treinta! ¡Treinta y pico de numerador! ¡Sí, rala! ¡Ya es suficiente! ¡Lo siento! ¡No viste! ¡No! ¡Novita! ¡Tengo una historia muy divertida! ¡Estoy harto de historias divertidas! ¡No me hables! Esto me ha dado más problemas que otra cosa. ¡Se me ha metido hasta el fondo y no me lo puedo sacar! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡No tiene ninguna gracia! ¡Pues por eso quiero que me lo saques enseguida! ¡Vale! ¡Sisuka! ¡Sisuka! ¡No se ha dado cuenta! ¡Si no se lo decimos será un desastre! ¿A dónde habrá ido? ¡Sisuka! ¡Sisuka! ¡Es inútil! ¡La hemos perdido! ¡Señoras y señores! ¡Si gano las elecciones prometo hacer una sociedad más acogedora! ¡Observen la bondad en mi cara! ¿Puedo caras de mentir? ¡Anda ya! ¡Oye, niña! ¡Mira mis ojos! ¿Te parece que son los de un mentiroso? ¡Qué divertido! Quizás la política no sea lo mío. ¿Por qué me parecerá tan divertido? ¡Sisuka ha ido a ver una actuación con su padre! ¿Una actuación? Creo que ha comentado algo de Beethoven. Y también algo de Mozart. Eso creo. ¿Eh? ¿Bethoven y Mozart? ¡Es un concierto de música clásica! ¡Cómo empiece a reír a carcajadas ya verás! ¡Ey! ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Tenemos que hacer algo! ¡Deprisa! ¡No llegaremos a tiempo si vamos corriendo! ¿Cómo se llamaba el lugar de la actuación? ¡Sala ciudad! ¡Y está enfrente de la estación! ¡Sala ciudad! ¡Sala ciudad! La función empezará en breve. ¿La función? ¡No veo por ningún sitio esa sala! ¡Sí que es raro! ¡Disculpe! Estamos buscando una sala de conciertos que se llama Sala Ciudad. ¿Sala Ciudad? ¡Ah! ¡En ese caso! ¡Es aquí, chicos! ¡Es aquí! ¡En un lugar tan pequeño! ¡Qué va a empezar, Doraemon! ¡Deprisa, deprisa! ¡Es Izuka! ¡Hemos llegado tarde! ¡Estaba hecha una furia! Soy Mozart Yo soy Beethoven Los dos juntos somos los clásicos de la risa ¡Lo sabía! ¡Estacato! ¡Somos los clásicos de la risa! ¡Estacato! Es la primera vez que se ríen ¡Qué alegría! Así que era un dúo de humoristas ¡Qué retorcidos! Hay que reconocer que tu novia parece una redonda ¡Eso es porque está un poco rellenita! ¡He quedado semifuso por lo de tu abuelo! ¡Se dice patidifuso! ¡Ah, sí, pues me alegro! ¡Los dos juntos somos los clásicos de la risa! El hijo de Nobita se fuga de casa Nobita, ¿qué te parece ir a pescar cuando termines de estudiar, eh? ¡Qué divertidas, eh! Me ha vuelto a entrar el sueño ¡Nobita! ¿Qué? ¡Haz el favor de sentarte bien! ¿Por qué? ¡Ah, me caso! ¡Siéntete de una vez! No me hace ninguna gracia tener que decirte esto Detesto tener que ponerme así Pues no me digas nada ¡Pero caso es que no puedo quedarme callado! Te pasas los días holgazaneando ¿Te has parado a pensar alguna vez en tu futuro? Sí, sí, y jamás llegarás a ser un hombre de provecho Si no cambias, tu futuro se presenta oscuro y miserable Será un cenagal del que no podrás salir ¿Es que no lo entiendes? No podrás enderezar tu vida cuando seas mayor ¡Estarás en un auténtico cenagal! No me mires de esa forma Conviene ponerse así de vez en cuando A ver si espabila un poco ¡Se ha pasado! Por mucho que sea mi padre Me ha dicho unas cosas terribles ¡Ay! Vamos, vamos Lo que pasa es que se preocupa por ti ¡Mentira! ¡Papá me odia! ¡Es un ogro! ¡Eh! ¡No digas eso! ¡Es así! ¡Por eso me ha dicho esas cosas tan terribles sin inmutarse! Se va a acordar Me voy a escapar de casa ¡Eh! Tranquilízate ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola, papá! ¡Papá! Sí, soy yo, Nobisuke ¡Ah! ¡Claro! Es tu hijo, Nobita ¿Mi hijo? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Claro, hombre! ¡Venido del futuro para verte! ¡Papá! ¡Hijo de mí! ¡Ay, qué alegría! ¡Tenía muchas ganas de conocerte! ¡Yo también! Tengo una sensación extraña Por cierto, Nobisuke ¿A qué has venido? Me he escapado de casa ¿Es escapado? Sí, así es Es que papá es un ogro Es un cabezota anticuado Y me regaña por cualquier tontería Incluso dice que no llegaré a ser un hombre de provecho Si sigo así Te entiendo perfectamente Desde luego parece que los padres son iguales en todas las épocas ¿Qué cosas dices? Después de todo eres el padre de Nobisuke ¿Eh? De eso ni hablar He decidido que no voy a ser de ningún modo un padre gruñón en el futuro Seré amable y comprensivo Un buen padre generoso con la paga Eso es lo que me he prometido a mí mismo ¿Eh? Eso lo dices ahora Lo que te imaginas y la realidad no siempre coinciden Lo sabías En cualquier caso vuelve que tu padre estará preocupado No me da la gana ¿Eh? Es que no vas a hacer caso a tu padre Ah, ¿vas a zurrarme? ¡Au! 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 Me rindo Me rindo Me rindo ¿Entonces puedo alojarme aquí? Haz lo que quieras ¡Genial! Me quedaré aquí una temporada, papá Ay, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Bueno, no tardará en aburrirse y volver Vamos a ver ¿Eh? ¡Guau! Esto está lleno de cómics Eres un mentiroso Pero si me dijiste que te pasabas todo el día empollando cuando eras joven ¿Eh? No es mentira Precisamente iba a ponerme a estudiar ahora A ver En fin Oye, papá ¿Es cierto que eras el más listo del cole? ¡Ah! Por supuesto que sí Ah, ¿y esto? ¡Uy! ¿Quién te manda tocar a ti esto? Venga, más vale que te vayas enseguida ¿De acuerdo? Voy a salir un momento ¡Uy! ¡Uy! Pero, ¿por qué me sigues? Quiero observar la sociedad del pasado Ay, qué fastidiarse Menudo pelma me ha tocado Oye, papá Perdona que sea un pelma, ¿vale? Anda, Nobita ¡Ah, Shizuka! Esa niña es mi madre No te vayas de la lengua ¿Quién es este niño, Nobita? Es... es un primo ¿Ah, sí? ¿Tu primo? Vaya, qué guapa Anda ya, ¿cómo voy a ser guapa yo? Ahora entiendo por qué la elegiste, papá ¡Calla! Pero es una lástima porque esta belleza acabará convirtiéndose en una vieja gruñona ¿Qué has dicho? ¿Eh? Vaya, ¿seguro? ¡Qué cruel! ¿Tú también, Nobita? ¡Ja! ¿Eh? ¡Ahí te quedas! ¡Eh, Shizuka! ¡Espera, Shizuka! ¡Oh, por eso te he dicho que no te fueras de la lengua! ¡Ay! Buenas, Nobita Me vienes que ni pintado Vamos a jugar al béisbol ¿Eh? Por cierto, papá Juegas muy bien al béisbol, ¿verdad? Ah... Bueno, esto... Creo que hoy paso de jugar ¿Cómo? Nos hace falta gente Así que vas a venir con nosotros ¡Vale, ya! ¡No te metas con mi padre! ¿Mi padre? ¿Pero qué se ha creído este? ¡Nobisuke! Anda, qué fuerte es Tienes mucho valor para ser tan pequeño Me has caído bien ¿Eh? Le incluiremos en el equipo en lugar de Nobita ¡Sí! ¡Genial! ¡Me encanta el béisbol! A mí me gustan los chicos fuertes ¿Eh? ¿Dónde está Nobisuke? Se lo ha llevado gigante a jugar al béisbol Entiendo El Nobita del futuro estará preocupado, supongo Creo que deberíamos ir a avisarle ¡Buena idea! Aprovecharé para decirle a Milla del futuro Que no sea tan gruñón ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¿Puedes hacer algo para que la salida no sea dentro de un aseo, Doraemon? ¿Qué quieres que haga? Es lo que tiene que tu casa estuviera aquí en el pasado Vamos a ver la casa donde vives ahora ¡Ah! ¡Es allí! ¿Estará Milla del futuro? ¡Viene alguien! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Ay! ¡Ah! ¡Doraemon! ¿Y tú eres...? ¿Entonces tú? ¿Eres mi yo adulto? ¡Ah! ¡Bienvenido, mi yo del pasado! ¡Tenía ganas de conocerte! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Desde luego, es bastante extraño Ya entiendo Así que Nobisuke se ha ido allí Ha venido sin avisar y la está armando ¿No crees que eres demasiado severo con él? Quizá sí A mí tampoco me hace ninguna gracia tener que reñirle Pero es muy caprichoso No, sí te entiendo, pero... ¡Ay! Además, no le gusta estudiar y se pasa el tiempo leyendo cómics. Como alguien que yo me sé. Yo también era un holgazán y no me gustaba estudiar, ¿verdad? Siempre me he arrepentido de ello. ¿En serio? Sí. No sabes lo que me costó recuperar el tiempo perdido. No quiero que se repita el mismo error y por eso soy tan duro con él. Ahora lo entiendo todo. Yo también. Me enfadaba con mi padre porque me regañaba. Aunque ahora entiendo lo que significa ser padre. Tú también lo entenderás cuando lo seas. Así que es eso. Sí que es complicado lo de ser padre. Sí. Hola. ¿Ya has vuelto, papá? ¿Qué dices? Eres tú el que debería volver al futuro. No, ni hablar. Por cierto, ¿sabes qué? Hemos ganado el partido gracias a mí. Vaya. Bien, me alegro. Gigante me ha prestado un montón de cómics. Mira. ¿Prestado, dices? Pero si son todos míos. Gigante se los llevó por la cara y todavía no me los había devuelto. Esta época es divertidísima. ¿Qué es lo que podría hacer mañana? No te hagas ilusiones. ¿Qué has dicho? Vamos, chicos, calmaos. Ya lo tengo. Ahora mismo vuelvo. ¿A dónde vas, Doraemon? ¡No me dejes solo! Oye, papá, me ha entrado muchísimo hambre. ¿Me preparas algo para comer? ¿Qué? Sacabas muy buenas notas en hogar, ¿no? También decías que ayudabas mucho a mamá. Ah, y para beber quiero zumo. ¡Cállate! Eres un egoísta. Piensa en cómo se siente uno al ser padre. Ni hablar. ¡Ah! ¡Hola, papá! ¿Papá? Sí, él es el hijo de Nobizuke. ¿Eh? ¿Eres mi hijo? Eres un ogro, papá. Un cabezota. Anticuado. Te enfadas por nada y no paras de decirme que estudie, que no llegaré a ser un hombre de provecho en el futuro. Eres un gruñón. Te están diciendo lo mismo. Papá, ¿es verdad que sacabas las mejores notas del cole? Todos son así cuando son padres. Pero, Lobita, eso no tiene ninguna gracia. Al fin y al cabo, ellos son tus descendientes. Pues eso también es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!